Hola, yo soy el Albert, vengo de la Escuela de Francolí, muy cerca de aquí. Mi relación con el mundo del perro, actualmente tengo una tienda dedicada a alimentación animal y cuidados de animales y me estoy formando para ofrecer algo más a mis clientes, además de la simple venta de productos. Yo hice el curso de educación canina y me quedé prendado del método y quería profundizar, así fue como llegué a EMC. ¿Qué me ha parecido el enfoque? Me parece muy bueno, ya que es muy distinto a lo que hasta el momento siempre has recibido o has leído o has aprendido sobre la comunicación canina. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador del curso? Las señales de fluencia que llamamos, que hasta ahora yo nunca había visto señales de fluencia en un perro y ahora voy por el pueblo que parezco un loco de los perros mirándome qué cara ponen todos. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta desde una forma amable, respetuosa y con compresión hacia el perro? Creo que es no solo posible, sino además la mejor opción. ¿Crees que te ha valido la pena estar aquí? Gracias muchísimo.